¡Qué musiquita hermosa! Hola, 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 ¿qué tal? Hola Nelson, bella tarde, ¿cómo están? Hola chicos. ¿Cómo están, Willy? Bien, acá estamos. Sí, 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 bueno, hoy los escuché a la mañana, obviamente, después del bochón. Mamita querida. De esa decisión clara de Milady para atrás en el debate. Pero realmente, sí, 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 efectivamente... Creo que quedó de manifiesto y que quedó abierto lo que ha sido Milady como una maniobra que ha sido el gobierno. Sí, ha perdido, evidentemente, o perdió una gran oportunidad o estaba todo preparado. No, no, pero bueno, yo lo iba, nunca lo hubiera, así que lo que Ignacio Hortelli vino diciendo acá desde ya Milady fue una creación del gobierno y fue algo que se deglutió junto por el cambio, querido, ¿no? Y logró dos cosas, ¿no? Primero, digamos, no solamente sacarlo de la elección junto por el cambio, sino destruirlo, ¿eh? Sí, está difícil, efectivamente. Bueno, hay que ver, ahora hay que ver qué es lo que, si el impacto de ayer juega o no juega en la elección, bueno, se verá, falta poco para saberlo, falta poco para saberlo. Pero efectivamente aparecía un jugador que fue, digamos, preparado a jugar la final de la Copa del Mundo y otro que se juntó en el vestuario y decía, ¿qué hay? Con el alco libre. ¿Hay que salir ahora? No, con el alco libre, Willy, con el tema de la inflación. Inflación reserva. Al final con el alco libre, ¿no? Reserva, la inteligencia. Muy malo lo llamamos. Boca Oriente Petrolero. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Esos recordaban ayer, sí, sí, efectivamente, aquel polémico partido de Boca Oriente Petrolero. Es una gran delirio. Me imagino que le decía Ignacio, y estaba recién de alguna respuesta, que algunos se estarán cortando la venda y diciendo, mirá lo que nos comimos. Y bueno, sí, bueno, hoy reapareció el presidente Macri. Sí, sí, claro. Hablando de fútbol. Como si no tuviera nada que ver en esto, ¿no? No, presidente, como si no tuviera nada que ver usted en esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Perdón? No, no se hagan distraído. ¿Pero qué pasa? Lo vio ayer. ¿No le baten? Se vio obligado a volver a Boca, según dijo, hoy a la tarde. Sí, sí, porque el populismo de Riquerme está destruyendo el club. Así que esperemos con Andrés Ibarra, que es el Ibarra bueno. Bueno, recuperaron un club que tuvo glorias pasadas. Así que viva la Libertadores, carajo. Sí, sí, le parece. Sí, es más tranquilo. Andrés Ibarra es más tranquilo que Millet. Sí, claro. Más tranquilo. Y bueno, Pergolini también se sumó. Claro, claro. Mami, mami. Pero vio el debate ayer. Trate de no destrozarlo a Boca, ¿no? Sí, sí, claro. Pero... Juntos para el cambio, digo yo, ¿no? Pero, ¿qué hicimos con Boca? No, no. Por eso, trate de no destrozarlo. ¿Pero la destrucción de Riquerme? No, claro. Yo le digo, no más. ¿Cuántas copas ganamos? Sí, sí. ¿Cuántas copas ganamos? Bueno, 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 sí. ¿Así? Sí. ¿Sí? ¿Está bien, Alejandra? Claro. ¿Vos de que incluso? De Boca. Ay, bueno. Por eso, trate de no destrozarlo. ¿Te gusta estar presente? ¿Te gusta estar presente? ¿Cómo estamos? Que perdimos porque Fabra le pega hasta la madre. Claro, claro, bueno. Es una locura. Tengo que recuperarme. ¿Por qué no habla de política nacional? Parecen todos amiguitos de Riquerme. Parece el Miley que no fue ayer este. Sí, sí. Está entre masa y Miley. Sí, sí. Parece el Miley. ¿Va a ir al festejo de Horacio Pagani esta noche, no se me acordó? Sí, sí, sí. Sí, hoy celebro un amigo así. Totalmente un saludo. Vamos a hacer mucha gente de Boca. Totalmente. Pero ¿cómo lo vio a Miley ayer, digamos? Entregó el debate ayer. No sé, la verdad no. ¿No lo vio? No, qué sé yo. Dentro de todo vi un tipo medianamente normal. ¿Cómo? ¿Qué? Mediamente normal. Fue un desastre. Bueno, está bien. Está bien. Es tu opinión. Respetá la mía. No, es la opinión de todo. No, pero claro. La opinión en contra es un desastre, ¿no? ¿Para qué me pedís su opinión? Está bien, te digo, fue un desastre en el son. Coincido con vos. No, no. ¿Listo? ¿Ya está? Ahora agarró el... Agarró el... Agarró el... Agarró el... Agarró el... ¿Le cayó mal que más a los nombres? Claro, no. No sé por qué. Y voy a... Ah, porque dijo Macri y Cristina. No, pero la nombró a Cristina también. Sí, sí. Sí, sí. Esto no es ni Macri ni Cristina. Somos vos y yo. Vos y yo. No, no. Sí, sí, seguro. El otro que la nombró, nombró a Macri y a Cristina fue Gerardo Morales. Bueno, bueno, bueno. Quinterista. Andá a votar con Milagros Sala, dale. Usted está todo lo ofuscado que no estuvo Milay. Claro, claro. Y alguien tiene que tener la carga de la broma. Tremendo, 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 tremendo. Totalmente. Santiago, ¿ya lo procesaste lo de Milay ayer en el debate, Santiago? Le faltó, le faltó fuerza. Vamos a ver. Vos le podías dar un poco de fuerza ahí. Está bien. Yo recuerdo cuando el señor Jaime Durán Barba, que ahora parece que... Está cercano a los countries de Tigre. Mirá. Decía, ojo con agredir tanto. Claro, claro. Conviene que a veces nos mostremos débiles. Sí, efectivamente. Sí, sí. Así que, ojo, porque por ahí... Sí, claro, una sorpresa. La gente empatiza con un débil Milay. Claro, claro, claro. Los que fueron rechazados en una pasantía se sienten identificados con ese primer fracaso. Y hay que saber sobrevivir al primer no. Sí, muy bien. Muy bien. Si nos sobreponemos a ese primer no, estamos capacitados para dar las batallas más importantes. Ahora, depende del momento, ¿no? También, ¿no? Claro. Acelerar, porque estoy durmiendo. Sí, dale, dale. Sí, sí, mami. Faltó algo de consejo, me parece. Mami, mami. Faltó un consejo experimentado. Faltó un consejo experimentado. Escuchame vos, jugador de bridge. ¡Epa! ¡Epa! No te hagas el vivo. ¡Epa! 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 Tremenda, tremenda. Y la interna ya. No. Agarrame que lo malo. ¡Epa! Santiago. Santiago, no te... No te puedo creer a vos violento. Todavía la elección es el domingo. Te voy a dar una bofetada que no te dio tu papá franco en su vida. Totalmente, totalmente. Se enojó Santiago. Totalmente, totalmente. Bueno, Carlos, hoy te vamos a estar mirando. ¡Uy! Hoy tenés un lunes. Hoy una hora igual ya. Sí, sí. Hoy tenemos un programa. Ya adelantaron. Muy buena nota del Diario La Nación con todas sus figuras. Totalmente. Opinando sobre los distintos. Vamos a hablar además de Rosario. Sí, sí. El jurado de... Parecía el jurado, viste, que es el hospital. Sí, 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 totalmente. Rosario, la ciudad donde la droga navega por el río, informe de Daniel Vilota. Mirá, acá va. También vamos a hablar de La Gran Dulce. Ah, mirá. ¡Epa! Estuve recientemente en un almuerzo con Daniel Vilota. Estábamos sentados al lado. Sí, sí, sí. Fenómeno. Fantástico. Chuparon mucho, ¿no? Sí, nos divertimos muchísimo. La Gran Dulce. Segunda parte. Mirá. Negocios opacos en el mercado central, informe de Pancho Oliveira. ¡Opaco! ¡Oh, mirá! ¡Opaco! Eso es eso. ¡Opaco! Continuará. ¡Opaco! Continuará. Esa es una saga. Dulce y salada. Sí, sí, sí. Temporada 2023. Sí. Es para verlo en Netflix. Otra que 40 años de democracia. Sí, sí. Y después tengo acá algunos saludos pendientes. Sí. Natalia dice que por favor saluda a Diana, su mamá. Bien, bien. Un saludo para Adrián Lerer. Para Fede de Estefano dice cumplí 33 años. Carlos, por favor saludame por la radio. Vamos. Jeremías también, el amigo Jeremías, que espera que le mandemos saludos. La amiga Nora Torres dice, Carlos, te mando estos chistes. A ver, no, pará. Cuidado, cuidado. No, Nora, cuidado, Nora, cuidado. Dice, un novio le dice a su futuro suegro, señor, vengo a pedirle la mano de su hija. El hombre le contesta, ¿la más grande o la más chica? Y el novio le dice, ¿pero cómo? ¿Tiene las manos de pareja? No. No. Se confundió. No, claro. Después, el amigo Marcelo Sabán también nos manda saludos. Fabián Nicanor, el amigo Nicanor Fernández también. ¿Quién más? Romy Espósito también nos manda saludos. Hugo Coleman también nos manda saludos. Ricky Paglione. El amigo Rolly también. Hola, capo. Mandale un beso grande a Alejandra. Ay, qué lindo. Mirá, 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 qué bueno. Una luz en esa mesa. Qué bueno. Sí, señor. Es lo único lindo de ver. Bueno, gracias. Carlos, que es a la mesa. Sí. Sí, el amigo Andrés Uñiga dice, por favor, que lo cuente el gobernador Esquiareto. Dale, sí. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Gracias, gracias. Una anciana le dice a la otra, por supuesto que eran dos ancianas cordobesas, que se jubilaron con la caja de jubilaciones de cordobes. Es mucho mejor que jubilarse por la nación. Muy bueno. Mejor nos traemos en detalles. Con los años, mi marido se ha convertido en una fiera en la cama. Mirá. Ah, te hace el amor como un salvaje. No. Se mea en la sábana para marcarte el ritón. ¡No! ¡No! ¡No!